Bienvenidos sean todos a este canal, espero que estén bien. Como ya saben o si no, mi nombre es Ari, mucho gusto. Hoy es un video totalmente diferente otra vez, por fin me gusta hacer cosas raras. Hoy vamos a estar todo el día con mi familia, vamos a hacer como cosas diferentes para salir de la rutina, un poquito salir de Bogotá y cosas así. Quiero mostrarles un poco porque les gustó mucho lo que hice de Navidad, el video de Navidad, entonces quiero que me acompañen. Para salir yo siempre busco tener los bolsos más pequeños del mundo para no encartarme porque lo odio, e igual también llevo a la cámara entonces pues será peor. Y según yo siempre empaco lo esencial, entonces este día estaba súper soleado. Llevé gafas, mi celular para tomar fotos porque siempre tomo fotos y las subo a Instagram y eso, musiquita, una brocha que me sirva para utilizar mis polvos, un labial el que estoy utilizando ese día, un lápiz para ojos, polvos y por si algo desodorante, uno nunca sabe, siempre es importante usar esos productos porque yo soy muy de olores entonces. También llevo una bufanda o un cuello por si hace frío en algún momento. Yo adoro, adoro ir en carro cuando no hay trancón, que eso casi nunca pasa acá en Bogotá, por no decir que nunca. Y este día estaba un poquito más liberada, entonces disfruté como del camino y les quise compartir un poquito de lo que se ve aquí en una autopista. ¡Gracias! 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 Hay un vivero que se llama Jardineros y hemos venido acá un par de veces a comprar cactus pequeñitos o suculentas y cositas así, planticas muy lindas porque mis hermanas son súper fans de eso y como que me lo han ido pegando a mí también. Entonces vinimos, se respiró una energía súper chévere, hay muchísima variedad de plantas y cositas súper súper lindas, entonces me compré yo una suculenta muy tierna, espero que tenga éxito con esto. Nuestro plan inicial era todo lo opuesto a un centro comercial, pero la verdad es que fuimos a varios pueblitos a buscar almuerzo y no encontramos nada que nos gustara, entonces decidimos entrar al centro comercial Fontanar que es más o menos nuevo y pues es muy lindo, muy grande, hay muchísimas opciones para comer, para tiendas y está lo mismo aquí en Bogotá, entonces fue muy lindo haber ido, la manera que estaba un poquito lleno, pero pues bueno. Intentamos entrar a varios restaurantes, pero todo estaba súper lleno, así que terminamos haciendo fila en crepes and waffles y almorzando acá, van a creer que me la pasé ahí, pero bueno. Y el éxito estaba muy lindo, pidimos ensalada, yo me comí un crepe de ternera y una malteada de chocolate. Y ya sentimos la duda. Y ya ves, las peticiones suchas quedan muy bien. Y ya está listo. Y ya estésiéndome la cilindrada, este es un poquito menos cas shueeta. Y ya ya que quale se toma guardado. Y ya está listo. Y unas vuestras… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vimos Star Wars, que teníamos ganas de verla. Y ya, llegó a mi casa. Acá termina este video. Si les gustó y quieren más, así, déjenmelo saber en los comentarios. En la caja de informaciones de mis redes sociales. Acá está mi Instagram, que todo el tiempo les comparto fotos. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos muy, muy pronto. Y disfruten una feliz Navidad.